El nombre de mi investigación que realicé se llama Análisis Factorial Exploratorio del Cuestionario de Autopercepción del Estado de Salud Familiar. La familia ha sido objeto de estudio por distintas disciplinas a lo largo de muchos años. Se considera que la familia es el ámbito donde hay mucha importancia en la educación, la socialización y la transmisión de valores en la infancia principalmente. Por lo tanto, la familia hacer un lugar de formación ofrece protección de salud y recuperación de las enfermedades que algún miembro puede estar pasando. Actualmente en México no se cuenta con un cuestionario para medir la salud familiar. Existen distintos cuestionarios que miden factores de la salud familiar, pero no hay uno que englobe lo que es la salud familiar. Por lo tanto, se considera necesario un cuestionario que pueda ser usado en población mexicana para medir lo que es la salud familiar. Es por ello que los objetivos de esta investigación es poder realizar la validez de contenido a través de jueces evaluadores y realizar la validez de constructo a través del análisis factorial exploratorio. La población que se utilizó para este estudio estuvo conformada por los estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios Número 163 en la ciudad de Montemorelos, Nuevo León. El tipo de muestreo realizado en esta investigación fue no probabilístico por conveniencia y estuvo conformado por 200 alumnos del CETIS, los cuales contaron con el consentimiento de sus padres por ser menores de edad. Los resultados del análisis de validez de constructo muestran que se encontró un KMO de 0.811 y explica un 60% de la variabilidad de las respuestas con un nivel de confiabilidad de 0.855. También se calculó la consistencia interna de los cinco factores que componen este cuestionario, teniendo un nivel bastante satisfactorio para cada uno de ellos. El primer factor que es clima familiar con 0.517, el segundo factor integridad familiar 0.799, resistencia familiar 0.696, funcionamiento familiar 0.725 y afrontamiento familiar 0.782. Las conclusiones de este análisis factorial exploratorio se encontró que cumplen con los criterios establecidos y también fue un estudio preliminar, siendo una primera aproximación en México sobre la salud familiar con un instrumento que cuenta con una base teórica y sólida y con resultados psicométricos bastante satisfactorios. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver el video.